4, 3, nos volteamos para que no les de la sombra, por favor. Ayer falló el campeón de los aviones, si bien fallas, porque ya no falla. Oye, estemos viendo que no mandas en la Panamá, porque es que la Panamá, ¿qué es la Panamá? Voy a ir a la Panamá a dar una vuelta, pero este año me acuerdo de tiempo que es la Supercopa. La que estás corriendo. No, es la Supercopa, la Supercopa es la... ¿Y en qué corcho vas a correr ahí? Ahí corren mucho de alentado. ¿Qué es la Panamá? ¿Qué es la Panamá? ¿Qué es la Panamá? ¿Qué es la Panamá? Exactamente, la Panamá está arriba. Muchas gracias, muchachos. Sus redes. Gracias, una abraza a todos. Todos los redes sociales son arroba supermario dominguez. Muchas gracias. Salud. ¿Qué es la Panamá? Te va. Mucho, sí. Mucho. Grandez. ¡Gracias! Gracias, guys! Impresión 3 en el para todo te quedamos.